La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas. Bueno, y si estáis vosotros, bienvenidos. Aquí estamos recibiendo a todo aquel que desea escuchar, hablar de psicoanálisis. Este es un espacio del psicoanálisis y de poesía Grupo Cero, un espacio de la sexualidad femenina con psicoanalistas del Grupo Cero. Hola, Laura López. Hola, Elena Trujillo. ¿Cómo estás? Un placer viajar y estar en Málaga y hacerte viajar y que estés yo en Madrid. Y de aquí y rodeando todo el mundo. Y es que es impresionante esto de los medios de comunicación, esto del canal YouTube, de nuestros proyectos televisivos y de haber llegado a producir esta televisión del Grupo Cero. Y bueno, que sea un espacio propio que estemos creando y trabajando para él, para formarnos también, para poder comunicar con los demás esas cosas que aprendemos. Y que entendemos que es un bien para la humanidad seguir ese trabajo que en el año 1900 empezó un médico austriaco, Sigmund Freud, que quién le iba a decir que iba a ser el descubridor del psicoanálisis y que iba a producir una nueva ciencia que nos ha cambiado la vida. Totalmente, Elena. Nos ha cambiado la vida, la manera de pensar el ser humano, la manera de pensar la salud, el futuro, todo. Y la sexualidad. Increíble. Y la sexualidad. La sexualidad es otra. Es muy interesante, leía esa tarde el texto, el porvenir de la terapia psicoanalítica, muy recomendable también. Y claro, él decía, bueno, nos hemos dado cuenta de que la neurosis cumple una función. Y porque es como la solución que ha encontrado el aparato psíquico frente a un conflicto y lo que ha tenido a mano, no podía reaccionar de otra manera. Pero claro, es una solución muy costosa porque mantiene al sujeto con una energía que no está puesta en la realidad, en su propia vida, que la tiene puesta en la represión, en mantener ese muro de contención para no dejar salir esos fantasmas. Y claro, el psicoanálisis aparece en la historia del hombre como una ciencia y un método que sirve para eso, para disminuir, para echar abajo ese muro de las resistencias, para que esas cosas que uno tiene que reconocer de uno mismo pueda llegar a nombrarlas y pueda llegar a hacer algo con eso, transformarlo, llevarlo adelante. Es decir, ennoblecer de alguna manera su ser a través de la propia humildad, del reconocimiento también de los propios deseos. Porque reconocer no es lo mismo que realizar. Y claro, él dice, bueno, ya sabemos y reconocemos ciertos síntomas. Es decir, una persona tiene agorafobia y es porque no puede, es una manifestación de su intolerancia a esa ambición desmedida que tiene. Tiene una ambición que no se le une trabajo y por tanto se muestra en el síntoma de agorafobia. Esa otra persona tan cariñosa que llega a ser angustiante ese cariño que siente por otras personas cuando en realidad lo que manifiesta es odio hacia otras personas. Entonces, como en ese juego de contrastes, el aparato psíquico a través de los síntomas, de ese malestar que producen las personas, muestra las distintas caras que tenemos. Y es interesante que Freud dice, claro, aunque tengamos ya ese reconocimiento, no podemos ir por ahí interpretando a todos y pretender que eso acabe con la neurosis. Claro, si esa persona ha hecho una enfermedad para no saber de su verdad, imagínate, no puede uno diciéndole a la gente las cosas así, no. Es como si tú operaras en la calle si la anestesia, si no, le puedes producir un perjuicio a la persona. Hay otro texto que es psicoanálisis profano, donde Freud va a poner un ejemplo muy referido a esto que hablábamos de la sexualidad en psicoanálisis y que no es solo ese término referido al coito o a lo genital, sino que es un concepto mucho más amplio que abarca los contenidos afectivos que establece en nosotros los vínculos con otras personas. Y ahí toma el ejemplo, dice, mira, imagínense que viene una señora de unos cuarenta y tantos años a mi consulta y que me dice, doctor, vengo porque estoy muy angustiada, he acudido a otros doctores antes que usted, y me han dicho que lo que a mí me pasa es que yo estoy casada, pero ya no mantengo relaciones con mi marido. Entonces lo que dice este médico es que o me tengo que acostar con mi marido, o me tengo que masturbar, o me tengo que buscar un amante. Y claro, esas cosas son intolerables para mi moral. Él le ha dicho que Freud dice eso, y entonces yo he venido a usted, doctor Freud, para que usted me corrobore si eso es verdad, si yo tengo que hacer esas inmoralidades, porque yo con mi marido no quiero volver a estar. Y ahí Freud dice, claro, es que el médico en ese caso, primero, no sabe nada del psicoanálisis porque la sexualidad no es el coito con otra persona, no es la actividad genital con otra persona. Hay muchas personas que tienen una vida genital normal y sin embargo son neuróticas. Y muchas personas neuróticas que no pueden desarrollar una vida genital normal, pero no es eso lo que les ha enfermado. Dice justamente, si el consejo fuera acostarse con alguien o masturbarse, la persona ya lo habría hecho antes. Sin embargo, claro, dice, sin embargo hay poderosas resistencias que le impiden tal cosa. Entonces, no es el problema de la acción, es el problema de la dificultad que la persona tiene para tolerar esas necesidades que hay en él. Claro, es como muchas veces hemos hablado, que se te hacha el psicoanálisis de que te incita a hacer una cosa como que es muy promiscuo, pero claro, tiene que ver con eso que estabas diciendo, que hay una dificultad en la persona, incluso hay un conflicto entre sus deseos y la moral. Y no es cuestión de que sea una persona amoral, sino que se pueda, digamos, conciliar de alguna manera o tolerar que esos deseos forman parte de todos nosotros y que es como tú lo resuelvas, que hay gente que lo resuelve con una enfermedad. Es que es algo bastante duro, ¿no?, hay pensar que los síntomas tienen que ver con una satisfacción sustitutiva. ¿Y eso qué quiere decir? De un deseo inconsciente. Pues que hay, hay, quiere decir que hay un deseo inconsciente que se manifiesta de manera disfrazada. ¿Pero y qué son los deseos inconscientes? Porque... Los deseos. ¿Qué son? Los deseos. Sí, los deseos inconscientes son los sexuales infantiles reprimidos. Que tienen que ver, pues, con esa hostilidad, esos deseos prohibidos, ese odio. ¿Pero quién los prohíbe? Esos celos, esa envidia. La civilización, digamos que te lo prohíbe, cuando pasas por el complejo del hipo, ahí se produce la primera represión, que es, digamos, todo eso que acontece cuando aparece el tercero, esa hostilidad se tiene que reprimir, esos deseos eróticos se tienen que reprimir, y a partir de ahí es donde se funda también el aparato. Pero todas las personas pasan por ahí. Esos son los deseos, todas las personas. Entonces, claro, cuando aparecen los síntomas, tiene que ver con esa sexualidad infantil, con esos deseos inconscientes que se ponen en juego en forma de síntoma disfrazado. Pero eso se hereda. No, no se hereda. Bueno, forma parte del ser humano. Digamos que se transmite, que porque somos humanos, eso acontece en todos nosotros. No que se herede, se hereda, digamos que filogenéticamente, de una generación a otra. Los primitivos que atravesaron el lenguaje, ahí se fue transmitiendo de generación a generación. Entonces, esa sexualidad infantil reprimida, por otro lado, es también el deseo del aparato psíquico. Lo que te funda el aparato, el deseo. El desplazarte, trabajar, vivir... Es esa energía psíquica necesaria, pero que en muchas ocasiones hay personas que la tienen puesta en la sintomatología. Un ejemplo, un ejemplo del síntoma. Síntoma, pues los obsesivos, por ejemplo, además que se ven muy bien cuando alguien se pone y se quita el calcetín cio y tori una vez, ¿no? Te está hablando de algo que no puede evitar hacer, pero que lo hace. Que si no lo realiza le produce angustia, pero vemos que eso es como... Perdón, Laura, hay muchas personas que llaman al teléfono del psicoanalista de guardia y que dicen, es que doctora, que no me puedo dejar de masturbar, que cuando tengo angustia y tal, yo me masturbo y me quedo más tranquilo. Eso es normal. ¿Qué quieres que te responda? Bueno, yo diría que, claro, eso es una... A ver, el deseo... Uno no tiene que realizar cuando le vienen las ganas de hacer las cosas, ¿no? O sea, tiene que aprender también a adomeñar esas pulsiones, ¿no? En el sentido de que uno hace acciones mayores cuando también retiene cierta energía. Pero el hecho también de estar todo el rato soltando energía, cada vez que tiene una excitación mínima, pues bueno, esa persona no puede... Se ha quedado un poco de eso infantil, ¿no? No puede hacer cosas mayores, no puede construir nada con los otros, está cansado... ¿Cuál sería la lectura, eso, de un profesional que está trabajando y al mismo tiempo se está masturbando? Es decir, o una persona. No tolera ninguna excitación. Nada, pero... Nada, no tolera excitarse un poquito. Y claro, tú para poder poner más energía en algo, tienes que tener un monto de energía. Si tú el alma mínimo la sueltas, pues acabas agotado. Es interesante, es un trastorno que Freud describe como neurastenia, que es la incapacidad de tolerar cierta acumulación de energía psíquica y la tendencia del sujeto a descargar esa energía y con la descripción que lo puede realizar con la masturbación o con la masturbación mental o con la interrupción de la situación en la que esté. Es decir, como que no tolera cierto nivel de angustia que es necesario en todos los procesos de la vida, también en la realización de un programa de radio. Es decir, hay un cierto nivel de activación de algo que no controlo, pero que sin embargo me permite producir eso nuevo, que es la distancia entre lo que creo que va a pasar y lo que pasa. Esa excitación que es lo que finalmente va produciendo, si hablamos de cantidad, que siempre sabemos que en el aparato psíquico el tema cuantitativo es lo determinante. Lo que nos va a indicar Freud, que la diferencia entre una persona sana y una enferma o una persona sana y una persona muy inteligente o un artista, no va a ser una cuestión de cualidad, de diferencias de sus funcionamientos psíquicos, sino de cantidad, de cómo para ciertas producciones en la vida o cierto nivel de goce es necesaria esa acumulación de energía, esa producción de energía, que no puedo estar despifarrando todo el tiempo algo que aunque sea constante en cada uno de nosotros, es algo que es como si fuera la moneda. Si tú todo tu dinero lo pones en esto, lo vas despilfarrando, cuando tengas que comprar algo más caro no vas a tener dinero. Y sin embargo decimos que lo más caro, lo más valioso es mejor, más valorado por mí, me genera más satisfacción en el orden de esa moneda psíquica. Esa persona debería consultar al psicoanalista porque el psicoanalista de alguna manera funciona como educación, digámoslo así, a ese goce. Porque esa persona, digamos que se ha quedado fijada en algún momento de su sexualidad infantil y no puede madurar para alcanzar cosas mayores. Entonces, el psicoanálisis es una herramienta porque te ayuda desde la base, que es lo inconsciente. Bueno, ¿y qué próximos proyectos tenemos por ahí? Pues bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que producirlo. Hay que trabajar entonces para producir las cosas y trabajo quiere decir también tener que hablar con gente y que producir amor. Decíamos que no todo es la genitalidad, que eso lo hacen los animales también. Las personas lo que hacen es el fenómeno del amor. El amor está basado en las palabras. Laura hoy creo que ponía un aforismo relativo a eso, ¿no? De que sin palabras no va a surgir eso que nos permita tolerar al otro. Le puedes echar un polvo al otro, pero cuando te echas tres ya no tienes ganas de más. Y sin embargo en el amor, conforme uno tiene más compromisos con el otro y más motivos para encontrarse, más se ama. Ay, estamos enamorados de ustedes. Qué bonito es el amor. Bueno, eso nos dicen que están enamorados de la posibilidad de conversar con psicoanalistas del Grupo Cero. y bueno, y tenemos algún texto preparado para el próximo programa que sé que ustedes los están esperando. Muchísimas gracias por acompañarnos y si desean escribirnos al correo electrónico, Laura se los va a recordar inmediatamente. lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Repetimos, lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y que a Laura también le pueden escribir, hombre, por favor. Carpa. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto está el avión! ¡Esto está el avión! Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡La recomiendo! Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. y motiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!